La primera vez que estoy intentando esta parte de la aventura de Endergonich Regions La primera vez que estoy intentando esta parte Bueno, es... de juegos bastante difícil. No es la primera vez que estoy intentando esta parte. Porque... del fondo... también vienen barridos enemigos, así que... es bastante complicado, pero vamos a intentar lancharlos de una vez. Vamos. Veamos. Veamos. Un relámpago. ¿Veis? Por ahí ya vienen. Así que vamos a mover al mago. A una mejor posición. Y ahora... Pero... Por ejemplo... Si gracias, me has quemado a mí también. Y... De acuerdo... De acuerdo. Podríamos todo desaparecer. Podríamos que se ocupar el enemigo. Correr al mago ahora tiene problemas, se han visto que es un par ligorrazos. Corremos todos, aporraza de tu cañón. ¡Por favor! ¡Corre! Marcos, todo por este. Venga Marcos. ¡Claro! ¡Muévete! Si puedes. ¡Claro! Ahora que van a correr. Es todo el daño posible a este. Mientras. Prestea raquilla. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Más grande Marcos! ¡Grande! Muy bien. ¡Lo haré! ¡Más dinero! ¡Más dinero! ¡Me agarró! Ay por favor. Veamos si hay algo más interesante por ahí. Vale, para recercar daba uno, mejor para mí. Oh, ¿qué ocurrió? Vamos a explorar todo. Corre. Nadie. En serio? Vamos a ver qué más hay por aquí. No, acá fue el líder de propósito. Se fuera por barcos. Tomar todo, siempre. Los cofres. Un regalo. Puedes vender los regalos a un mercador o un regalo. De acuerdo. De acuerdo. No me querrán decir nada. Como tú dices. Hay más puertas por allá. No. Quiero correr aquí. Con cuidado. De hecho el correo que voy a guardar por si acaso. De acuerdo. De acuerdo. No sé si acuerdas, pero... No. No hay. No hay. No hay. Dejamos a la Tierra. Eso de ahí no es una hoja de roto. Eso me parecía a mí. De acuerdo, vamos a probar... ...toda esta zona. ¿Veis? Aquí había un cofre... ...pero ese cofre no lo voy a poder abrir... ...porque si no he podido abrir vosotros... ...también podrá abrir este... ...de acuerdo, tomamos todo. Bueno, vamos a avanzar. Como dices. Hacemos de respirar. ¿Qué hacen estos Darkspawn frente al resto de la Horde? No debería haber ninguna resistencia aquí. No perdamos el tiempo quejándonos, tenemos que luchar. Buen punto. Tengo que estar enfocada. Quiero matar primero y preguntar después. Quiero matar primero y preguntar después. En cualquier momento, tenemos que correr. Tenemos que llegar a la cima de la torre... ...y agarrar el fuego de señal en tiempo. Tyron Loghain estará esperando por el señal. ...cualquier armamento nos puede mejor hacer algo. ¿Un cofre más o algo así? Dos puertas... ¡Oh, por favor! ...y empezamos otra vez... ...y por si me re... ...y por si me re... ...por que esto fue bastante complicado. ...las sale... Todo se hace una parra de la parte... ...el que... ... aquí viene el POP. vamos todos a atacar al mismo de acuerdo, muy bien esto es lo mismo eso es ¡Suscríbete al canal! 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 Veamos. Barro que les podamos usar todos. ... ... Supongo que aquí es mayorcito. Para currar otros. Me acuerdo, yo ya me tengo derrida. Vamos a por Rejus ya. Vamos a por Rejus. Vamos a por Rejus. Vamos a por Rejus. Vamos a por Rejus. Fue la. Vamos a ver. Vamos a por aquí. Mejor que estaba bastante raro. ¿Cuántos enemigos estamos perrando? Vamos a por Rejus. 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 ¿Qué hayas? ¿Qué hayas cosas? Es que no es como es el mago. Vamos a por Rejus. Voy a avanzar Tropísimas, vamos Si van a salir mas enemigos, si, si, ya lo se Que horror Pero vosotros no Vamos, todos para atrás Todos para atrás Todos para atrás Todos para atrás Y ahora ya puedes mover hacia atrás Y ahora ya puedes mover hacia atrás Queda uno de atrás Vamos Mientras no salgan de los gordos No tengo problema Disparra, disparra No, que tengo para ti Otra vez el mago estás Guardo Acabamos Sin error Muy bien Tomaremos todo Vamos a tomar todo otra vez Vamos a tomar todo otra vez Una masa Es peor terramar Porque es siempre Igual Vamos a ver Si hay una puerta Siempre Estrategia Vamos Paso No hay más Un barco Hay hambre, pero será el primer... Alistair ¡Vamos, mago! ¡Haz algo! Y ya es cobarde, no quiero que avistes a más de tus géneros. Muy bien. Su escudo ahorra mejor, así que ahorra me lo quitaré. ¿Se va a arreglar su escudo? Me han encontrado en géneros tenebrosos, ¿no? Eso sí, es mejor. Así o no está fuerte, barco. Un perro. ¿Será el iberro? Ni de rato. No puedo ir de rato. ¿Qué vas? ¡Eso es! ¡Vamos, perritos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Te rasco a los perritos! ¡Me rasco a los perritos! ¡Eso es! ¡No, arriba! Ah, por favor, que se mueva. Este, córrete, por favor. Vale, Steer, puedes atacar ahí. Bien, bien, bien. ¡No! 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 Tengo una buena silencia de coger los perros. Tomar todo. ¡No! 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 No le hagas tanto daño como vosotros. ¡Corre aquí! De acuerdo, vamos hacia atrás. ¡Por favor! ¡Vamos por allá! Al perro no lo toquéis, si os ocurre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, barco! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora, podía... Podía llevar siempre carros. ¿Por aquí ya algo más? Un poco cerrado. Por aquí ya tenemos que ir a los perros, supongo. ¡Vamos! La cosa que tengo yo es mejor. Y bueno... ... Nada. ¡Borra aquí! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! En el continente de� faultar fue hacéis. ... ¡D nós vamos a buscar!! Ahora, sí Pero yo creo que lo hacéis mejor. Estoy muy leyido de... Los perros se refiero. Ah, es birrote. Carson Ballester, yo aquí va. Birrote. Birrote. Separemos. Birrote. 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 Te voy a irre, currate de andar, el mago corre, por tu vida Tu campeón Puedes ir atacando eh, si quieres Corre Corre Vamos todos a por él No, todo parca Oh ho 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 Ya sabes, no todo parca El beacon está aquí, seguramente hemos perdido el señal Vamos a la luz rápidamente antes de que sea demasiado tarde El beacon está aquí, seguramente hemos perdido el señal Vamos a la luz rápidamente antes de que sea demasiado tarde No voy a encender la arme nada O no Encendaremos en el próximo Título de Dragon Age Regents Con barcos Negociano Título de Dragon Age Regents Título de Dragon Age Regents Gracias por ver el video.